Momento de trasladarnos a Tacna. El próximo 23 de octubre se realizará un simulacro binacional de sismo y tsunami. Las ciudades de Tacna, Hilo y Arica en Chile se unirán para prevenir un posible fenómeno sísmico en la zona de frontera. El próximo 23 de octubre se realizará por primera vez simulacro binacional de sismo y tsunami. Ejercicio involucrará a las ciudades de Tacna, Hilo y Arica en Chile. Aún no se confirma el horario de inicio del ejercicio, que será simultáneamente. Las coordinaciones se realizan entre el Instituto de Defensa Civil del Perú y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile. Ambos organismos activarán al mismo tiempo las alarmas de sismo y coordinarán el libre tránsito en la frontera entre ambos países. El llamado a la comunidad que participe en este ejercicio, tanto Chile como Parú, somos países de riesgo sísmico y tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, la mejor respuesta es realizar este ejercicio y que la comunidad responda participando con entusiasmo y con muchas ganas. El ejercicio de sismo y tsunami tiene previsto que la población sepa actuar ante un terremoto de al menos 8 grados en la escala de Richter. Vamos a poner a prueba también todo el sistema de alerta temprana que tenemos instalado principalmente en la parte de Hilo y que estamos tratando de desarrollarlo acá en la zona de Tacna, en la parte costera de Tacna. Este simulacro se realiza en el marco de un convenio firmado por ambas instituciones, busca tener una alianza para la atención y manejo de desastres o catástrofes que afecten la frontera entre Perú y Chile.